Música 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 ¡Vamos! ¡Venga, los musiqueros tocan! Los bailarines apasionan al combate en la acordeón. ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba los bailarines! ¡Una vuelta! ¡Vamos! 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 Gracias, gracias, muchísimas gracias. A no salir de la vista. Nos sirvamos. Románticos, románticos. Para todos los románticos. ¡En la tarde! ¡Vamos! 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 No quiero que la luna brilla en tus ojos, el llame del hilo de tu mirada Que la esperanza viviera más, de poder tomar mi raro santo Quisiera brindarte un árbol de roja, para que la riegue con tu ternura Y siempre conserven esa frescura, que serás de toda la más tembora En los paisajes o visión, el reciclado con el sol En tus caricaturas de roja, que son tu parte de mi deuda Si comprendieras cuando te pierdo, no dejaría un sol estante Que yo sufriré siendo tu amante, enamorando que por ti puedo Quisiera dejar que otra luna brilla en los ojos, para que la riegue con tu ternura Que siempre conserven esa frescura, que serás de toda la más hermosa En los paisajes o visión, el reciclado con tus ojos, en tus caritas, tu labio rojo Que son tu parte de mi deuda, si comprendieras cuando te pierdo No dejaría un sol estante, en tus sufriré siendo tu amante, enamorado que por ti puedo La gente más te pierdo, nojaría que por ti, acompañe un sol missed Y siempre conserven esa frescura que se pierdo, no dejaría o a cabo ¡Vamos! 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 ¡Eso es un paro de olas! ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está amigos del Fais Llevaro! ¡Se va a ir la verdad!! ¡OH! ¡SHOW! ¡Hola Kiki! ¡GONOSABE ESTAMIÓN DE AMIGOS! ¡FACITANDO! ¡Aberto bonito! ¡Vaya a preparar el tipo un gran delito conmigo! ¡Oh! ¡Oh, chicos, chicos! Como la gente de Campe syruña ¡Oh, chau! ¡Eh, terminal, padre! ¡Álido, padre! ¡Ya se le gustan! ¡Aberto bonito! ¡Hon! Cuando hay un olor y nada los aleveros, el bolsito jugador. Aquí están los tores, aquí ves cuanto te quiero. Ha pasado tanto tiempo, pero no me voy a cumplir. Porque son los ecragantes, como tienen de la gente. Lo que buscan paz es cuando uno, con su gusto está como se confió, cuando tú besas que me cautivo, con su vida rinda mi beso me dio. Marcelina, los aideros, ya los bailes nunca salvó, siempre linda como las flores, de cariño que te agregó, de cariño que tu hijo, los recuerdos de mis canciones, no te olvides Marcelina, que te di mi corazón, lo que buscan paz es cuando uno está como se confió, cuando tú besas que me cautivo, Marcelina linda mi beso me dio. Marcelina, los aideros, ya los aideros, ya los aideros, ya los aideros, a la gallina y 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 a la gallina. un, un, due, tres, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, tres, cuatro, работу. Y esto hace apnafíbe a pocas horas que no hay que hacer, y esto hace apnafíbe a poca de dicke de dicke de dicke de dicke ¿de cómo daughter ourself birder? as tomato own listen to the lord when he had tornados. Vamos Fernando, vamos Fernando, Zapatijales no están Hay que hablar a la bala, hay que hablar a la bala Vamos, Dios mío, Dios mío ¡Venidia! ¡Oh, Dios mío! ¡Espentacular! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡A los míos, la ayuda! ¡A los míos, la ayuda! ¡A los míos, la ayuda! ¡Joder! ¡Sálco a Dios! ¡Para todos los convenios! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a bailar un beso, bien hecho! ¡Vamos a bailar un beso, bien hecho! ¡Vamos a bailar un beso, bien hecho! ¡Vamos a bailar un beso! ¡Vamos a bailar un beso, bien hecho! 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 ¡Vamos a bailar un beso! ¡Vamos a bailar un beso, bien hecho! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video!